Uy, ¿qué runas me dejé? ¿Qué runas me dejé? Ay, que runas me dejé Loco, yo no, si no odia más veces No, no, si Ayúdenme ¡Basta, chabón! Ayúdame a sacar el lujo Te tiraría la linterna, pero... Pero suelo que te maten Por Bobo Hacés bien Hashtag Bobo Hablando de ratas, el otro día mi viejo agarró Y le tiró veneno a una, viste Veía todo nublado la rata ya prácticamente Y me dice, no, me daba lástima patearla Y digo, ¿qué hiciste, no? Agarró una bolsa de carbón y se la reboblé en la cabeza Menuda nena de marir Son cuatro ellos, boludo, o tres ¡Ah! ¡Ah! Ignite Me tenia acá al lado Sí, boludo Y cayó para acá para matarme, boludo Y te tiró Ignite también ¡Ah! ¡Ah! ¡Pan casero! ¡Qué capo que soy! ¡Uy! Le re! No me lo cuenta, Bobo ¡Ata, Ignite! ¡Aaah! ¡En serio! ¡En serio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Dios! ¡No! 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 Un invocador se ha desconectado ¡Ja, ja, ja! ¡Bef! ¡Bah! ¡Lo toqué! ¡Ese mental! Le rozó el pelo, boludo Lo tenía que haber agarrado Con un poco de lag lo agarraba ¿Por qué no metes el gancho? Porque no tengo lag ¡Ja, ja, 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 ja! Y de repente hace suku ¡Naaa! No me pegaste No, de repente hace suku y no hace nada tampoco Si me engañaste a mí también, pensé que lo iba a agarrar ¡Ja, ja, ja! También, boludo Tengo que ir mal en la situación ¿Viste? Porque... Porque en realidad lo tengo que agarrar Para mí me bajó el alcance ahora En la nueva actualización de ahora Hace cinco minutos ¿Cómo haces patata en el tanto de la actualización? Y bueno Estoy viendo a esta cróter Como... Es el que da las noticias, ¿viste? Mirá, me vacila con Lizzy Mirá, Lizzy ¡Ay, me muero con esto! ¡Ay, me muero! ¡No me muero! Si te morís no perdés el vacío Me matás ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay, me mata! ¡Me mata Golem! ¿La tienes que poner para traducir a muerte de la persona? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Me ha quedado la coja Cuando no es uno Ah, en realidad es siempre el mismo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabés qué? Casi me gusta ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡No te mandes! Bueno, está bien, mandate Bueno, está bien ¡No te mandes! Para que se asusten Un gancho psicológico esto ¡Caaal! Es psicológico, sexual y transparente ¡Ay, me gusta eso! ¿Viste? ¡Ay, me gusta! ¿Verdad? 15, 36... ¡Llamame! ¡Digo, mal esa! No, no te vio, Sofía, eh Te quedate tranquila ¿No me vio? ¡No, no! ¡Te está bailando raro, boluda! ¡Ew! ¡Hijo de puta! ¡Ven acá! ¡No, no! ¡Todo, boluda! Déjame abrazarte No, porque lo estaba buscando Lo estaba buscando Lo estaba buscando a modo ¿Qué? Estoy diciendo top Bueno, levate la concha Hace 3 años Tiene que haber dormido, boluda ¡Por hacerse el canchero! ¡Por bailarme! ¡Por hacerse el canchero! ¡Exacto! ¡Dale! ¡Hacete el canchero! ¡La concha de tu hermana! Ahí está Ahí voy Mirate tú Mirate tú Aludir 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 Dale, aludir ¡Mirate! Una peor que... Dale la maura No somos bronce Porque no hay más categoría para abajo ¿Qué? ¿No hicimos ningún dragón más? ¿Y si no tenemos fúmula, boluda? Es que no lo está guardiado nunca Yo no puedo decir así ¡No! ¡Eh! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¡Va, vamo, vamo! Me abandonaste, bolude ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¿Para dónde fuiste, boludo? ¡Eh! ¡Corre, Boris! ¡Corre! ¡Yo te cuido! ¡Yo te cuido! ¡Dale, dale! ¡Vamo a darle pija por imbécil! ¡Salí, Boris! ¡Buee! ¡Te salgo! ¡Buee! ¡Ya voy! ¡Eh, Wada! Seguí así ¡Oh! ¡La papa está! ¡X, Peques, Ves, Escape, Nidali! ¡No! ¡Ves, Escape, Nidali con 90, man! ¡Cago! ¡Uy, estoy re solo, man! ¿Qué pasó? 3, 2, 1, 0 ¡Escostás! ¡Era más difícil escapar que hacer un pete con hija! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hacelo en Nisha! ¡Hacelo en Nisha! ¡Para! ¿De dónde carajo saco en Nisha sin Flash nivel? ¡Acá! ¡Tres! ¡Dale, Tres! ¡Por el amor a Jesús! ¡No! 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 ¡No!